¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo cojonean estas chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Me está gustando como que el mood Si mi nombre sigue en tu boca Vas a lamentar que es así Como yo solo hay pocas Es que te vas a arrepentir Así que ti, ti para apuntar Para que no sea aceptable Si no creas para yo ¡Qué flow! ¡Bien! ¡Se está Niki! ¡Bien! ¡Está loco! ¡Está Niki loco! Como la ron, en verdad Muy versátil la Niki Nicole ¡Pero qué flow repartió ahí! ¡Bien! ¡ slim! Esta parte, esta parte Ahora estoy de frente Así que dime que quiero Ahi que no te perdera No te conviene Ahí está parte ¡D** Hoy UU Uuuh Uuuuh ¡Qué dura la Niki! Quiero que tengo, baby, salte de esa luz Yo sigo brillando, aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome Like this dude, dime tú, dime tú Y en la Niki, que dura Disparas Disparas Oh, bro Que flow, güey Estamos viendo no es nuestro plano Right now Pa' usted no hay tiempo Como pa' ven y a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la esquina que se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño Y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mi no son un reto No existiría Milo si viese que dice el resto Luego me gustan mucho las letras Las letras que escribe Milo me gustan Dice el resto, sé bien que no es real conmigo Yo ya estoy completo Tengo valores que no va a sacarme ningún cheto Tengo valores que no me va a sacar ningún cheto Rompió Tengo valores que no me va a sacar Contigo Así que dispara, dispara Apúntame, dispara Que no sea de paga, sino cara a cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente Así que dispara Guau, guau, guau Loco, que guau Que maldito flow la Nicki Guau, nos rompieron, rompieron